No 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 Cae viento sobre el mante No responso estoy de pie Y si vuelvo a sonreirte No me creas yo sigo Triste No 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 Y cuando te encuentres solo podré ver y también sentir que sigo aquí ya Volverás y cuando te encuentres solo podré ver y también sentir la deserción Si quieres puedes oírme, verás que todo se aparo El invierno ya sigue largo, ver mejor quédate a mi lado Ya volverás y cuando te encuentres solo podré ver y también sentir que sigo aquí Ya volverás y cuando te encuentres solo podré ver y también sentir la deserción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!